Buenas tardes, bueno bienvenidos a este panel donde vamos a ver esos impactos de la cuarta revolución industrial. Me están haciendo una recomendación porque la idea es que este panel sea muy interactivo, no solamente yo les voy a hacer preguntas a los panelistas, sino que ustedes van a poder hacer preguntas. Entonces para poder hacer las preguntas les toca hacer uso de la aplicación evento naranja, ¿sí saben cuál es? Bueno, entonces ahí tienen que, por favor invitarnos a participar en la sesión de preguntas abiertas, uniéndose la conversación en la opción encuestas en vivo y discusiones, entonces ahí es a donde se tienen que meter para poder hacer sus preguntas. Entonces vamos a empezar a ver, durante la mañana hemos visto que es la cuarta revolución industrial y una reflexión que siempre surge, bueno esta es la cuarta y después de las tres revoluciones industriales anteriores, pues realmente ha habido unos efectos positivos en la humanidad, en nuestra sociedad, pero también pues todavía el mundo es muy inequitativo, todavía hay muchas inequidades en este mundo, se vive un ambiente como de falta de confianza de la población en las instituciones, en los gobernantes, hay radicalización en los aspectos políticos, el mundo está como muy radicalizado. Por otro lado, también hay cifras que dicen que uno de cada diez personas, una de cada diez personas en el mundo todavía viven en pobreza extrema, entonces uno dice después de esas tres revoluciones industriales y ya viene una cuarta que además dicen que va a ser mucho más acelerada, mucho más disruptiva, entonces qué vamos a hacer, cómo esa cuarta revolución industrial nos va a ayudar a mejorar ese mundo en el que vivimos, a mejorar esas inequidades y a tener un mundo pues con una mejor calidad de vida que finalmente es lo que queremos. Entonces empecemos con Rosemary. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente con las tecnologías y esta cuarta revolución, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, necesariamente se va a dar un cambio, las mismas tecnologías van a facilitar cómo ese consumidor final da a conocer a través de las tecnologías su demanda, sus necesidades. Y desde el sector empresarial, cómo nosotros le ofrecemos un buen servicio, un buen producto y le adicionamos valor que es bastante significativo. Esto va a significar también que la intermediación de una u otra manera va a irse acortando. Y va a haber un resultado muy positivo que va con esa cierre de brecha social y es que vamos a tener productos de alta sofisticación, diversidad de productos a costos apropiados para cualquier nivel social. Y por otro lado, si lo vemos solo desde el punto de vista social, una pregunta que me hice el año pasado cuando acompañé al Ministerio de Industria al tema de reconstrucción de Mocoa. Si uno ve en Mocoa una situación como esa y cuántos municipios afectados precisamente por tanta guerra y que hoy ya en un proceso de paz les hace falta mucho desarrollo. Cómo llevar salud, cómo llevar educación, a una cantidad de corregimientos y la respuesta está precisamente en tecnologías con la Cuarta Revolución. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, creo que es importante contextualizar un poco los retos que tenemos sociales. Si bien una persona de cada 10 sigue en pobreza, hace no mucho, desde la Primera Revolución Industrial hace más de 200 años eran 8 de cada 10, ¿cierto? Entonces, realmente el avance es significativo. En esta Cuarta Revolución Industrial yo creo que se da la posibilidad de una convergencia entre países aún más rápida, de un empoderamiento de los individuos que va a ser muy positiva para la inclusión. Si hay regiones del mundo que están en otra etapa de desarrollo, que tengan que pasar por todas, ¿cierto? Bado sociedad civil, vamos a poder formar y decidir qué tipo de revolución industrial vamos a tener. No creo que esto caiga del cielo como un dado, ¿cierto? Es una cosa que vamos a formar. Todas las tecnologías que están apareciendo tienen usos negativos potenciales, usos muy positivos potenciales. Y creo que depende del tipo de reglas del juego que planteemos, que podamos de verdad hacerlo lo más inclusivo posible y empoderar a la gente con estas tecnologías para resolver sus problemas de pobreza. En unos sitios puede ser, en otros sitios puede ser un problema de soledad, por ejemplo. Yo qué sé. Puede haber una cantidad de retos diferentes para diferentes países, pero soy un optimista de que el uso de estas tecnologías va a posibilitar un avance mucho más rápido en esos retos sociales. ¿Podría dar dos ejemplos? Dos ejemplitos. Como para concretar un poquito más. Un ejemplo súper concreto y que ni siquiera tiene que ver con la Cuarta Revolución Industrial, pero está relacionado, hasta hace poco los índices globales de competitividad incluían el número de líneas telefónicas fijas como un indicador de competitividad y era muy importante tener líneas fijas para una cantidad de cosas, para hacer negocios, para comunicarse, para lo que fuera. Ya muchos países en África han saltado esa etapa y tienen telefonía móvil y se saltaron la etapa de la telefonía fija. Entonces, creo que esa posibilidad de saltar etapas va a ser muy importante. A nivel de desarrollo, un segundo ejemplo, entonces, puede ser el uso de esas tecnologías para agricultura. En agricultura se han usado la telefonía móvil con datos, con analítica, para empoderar al pequeño campesino, al pequeño productor, para poder tener mejor información sobre cosechas, manejar su cosecha mejor, distribuirla mejor, llevarla al mercado mejor, conectarse con mercados mejores. Entonces, creo que eso es un ejemplo muy claro de cómo se puede empoderar a la gente. Buenísimo, muchas gracias. Mauricio. Gracias, María Isabel, a todos los compañeros de panel. Un saludo también para ustedes, los protagonistas de este foro. Yo también parto de datos positivos y creo que Carlos esta mañana lo presentó muy bien, que en el libro Homo Deus se demuestra que en la humanidad han habido unos avances importantes. Estábamos acostumbrados a que en cualquier momento había una guerra y eso ha bajado en los últimos años. Estábamos acostumbrados a que una epidemia podía acabar con el 10% de la población y eso ya no pasa. Estábamos acostumbrados a que podía llegar una hambruna por una mala decisión de un gobierno, como pasó en China en la revolución de Mao, y eso ya no pasa. Se están disminuyendo también los niveles de desnutrición a nivel mundial. Hay casos, pero ya no es lo común. Entonces, desde ese punto de vista, el cómo atacar estas problemáticas, después de haber solucionado estas, salen otras problemáticas y siguen siendo también muy importantes. Desde mi punto de vista, eso depende de la apuesta hacia el conocimiento que se le dé. Es decir, los países que le han apostado históricamente a la investigación y el desarrollo, son los países que están adquiriendo o que han adquirido el conocimiento para desarrollar no solamente estas tecnologías de cuarta revolución industrial, sino en general todas las tecnologías. Porque el conocimiento es el poder, el conocimiento te da la posibilidad de solucionar problemas de mejor manera, de ser más productivos y de competir con industrias a nivel mundial. Entonces, creo que el conocimiento va a ser la clave. Los países que se inserten directamente en investigación y desarrollo en estas tecnologías, son los que van a ganar. Los que no lo hagan, van a ver perder sus industrias, competitividad, sus poblaciones, empleo. Entonces, no es una decisión como la que podemos tomar, por ejemplo, con el plebiscito, que si votamos sí o no. El desarrollo tecnológico va a seguir, independiente de lo que nosotros decidamos, el desarrollo tecnológico va a seguir. Si nosotros nos montamos, vamos a ganar de esos nuevos mercados que abren esas nuevas tecnologías. Si nos abstenemos, otros van a ganar, van a ser más competitivos que nosotros y nos van a superar. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Un poco para ir en la ruta de lo que decía, miremos ejemplos. Uno de los principales miedos de la ciudadanía hoy, de todos los ciudadanos, es el desempleo. La robotización, la automatización de procesos nos va a generar unas tasas de desempleo más altas y eso va a empeorar todo lo que estamos tratando de proponer aquí, que eso solucionemos. Entonces, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera, desde el sector gobierno, las herramientas deberían apropiarse desde el punto de vista del gobierno para generar transparencia en los procesos, mejor aprovechamiento de recursos. Es muy importante todo el tema de innovación, todo el tema de educación. Todas las revoluciones industriales siempre tuvieron este miedo, la inequidad y cómo reparto la riqueza. Siempre ha sido el problema y el miedo en cada una de estas etapas de revolución que hemos vivido. Y hoy es más grande, porque todavía hay 4 mil millones de personas que no tienen acceso a internet. Entonces, uno dice, la mitad del mundo no tiene acceso a lo que es la revolución, la cuarta revolución el día de hoy. Entonces, desde el punto de vista personal, creo que la apropiación de tecnologías para el campesino, una mejor calidad de los productos, como lo planteabas, que abarate los productos, que le haga llegar la medicina a las zonas apartadas a través de telemedicina. Son formas y ejemplos muy claros en donde vamos a poder generar y repartir esta revolución en todo un país. Y creo que una cosa que nos agobia últimamente, que es la transparencia desde el punto de vista gubernamental, la podemos mejorar para que estos recursos que hoy tenemos, que son limitados en todas las economías, se aprueben mejor. Creo que en Colombia el índice de pérdida de recursos está cercano al 25 o 30 por ciento de nuestro presupuesto. Esto por falta de transparencia. Entonces, yo creo que con análisis de datos, con herramientas, con darle la oportunidad al ciudadano de comunicarse, la revolución digital nos va a dar la oportunidad de aprovechar todos esos nuevos recursos y los existentes e invertirlos de mejor manera. Gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo. Yo creo que mi complemento es enfocarnos un poco en ese 10 por ciento global, que en el caso de Colombia puede estar por el orden de uno cada cuatro, uno cada cinco tal vez. Y aquí es donde viene algo que es muy interesante. Cuando cambiamos de siglo, hace ya 18 añitos, en Naciones Unidas los países se pusieron la meta de los objetivos de desarrollo del milenio. Y fuimos bastante exitosos como comunidad global para cumplir con objetivos que inicialmente, si los miramos en perspectiva, no eran tan complejos, aunque sí fueron ambiciosos. Gran parte de cumplir con esos objetivos fue posible gracias al gran despegue chino, que terminó cumpliendo más o menos la mitad de los objetivos por todo el planeta. Pero ahorita tenemos otro grupo de objetivos, son los objetivos de desarrollo sostenible, son 17. Y estos 17 son mucho más complejos, no obstante las métricas con las que los medimos parecieran ser menos ambiciosas, pero son técnicamente más complicados y desde el punto de vista del cambio en la calidad de vida de las personas, desde el punto de vista de la transformación de la forma en la que vivimos y nos relacionamos, son muchísimo más ambiciosos. Y si los analizamos en detalle, estos objetivos de desarrollo sostenible no son viables sin el uso intensivo, sin pensar digitalmente primero para establecer los programas. Una preocupación para incumplir estos objetivos de desarrollo sostenible sería eso, que tal vez no hay países o suficientes países pensando digitalmente las políticas que llegan a los pobres, básicamente por un problema de mentalidad. Seguimos pensando que la tecnología es una cerecita que le ponemos encima un pastel para que se vea bonito al final de un proyecto. La realidad es que la tecnología es la levadura que nos permite hacer un pastel mucho más grande, que crezca mucho más rápido, para que nos toquen mejores tajadas a todos y nos alcancen para más personas. Y esto tiene que ser algo que tenemos que meternos en el ADN. Es, si no estamos pensando digitalmente una solución, no estamos pensando, simplemente estamos copiando y pegando lo que ya hemos hecho antes, que pudo ser exitoso en un contexto anterior, pero que ciertamente no fue suficientemente exitoso para llegarle a todos. Entonces, el mensaje en esta primera parte que quiero es que pensemos digitalmente, porque las oportunidades que tenemos aquí son infinitas. Gracias, Felipe. Bueno, hemos visto entonces algunos impactos positivos que pueden ayudar a que la humanidad, pues, mejore algunas condiciones que todavía no son las ideales. Cuando oímos hablar de la Cuarta Revolución Industrial y todas las tecnologías que se han mencionado, Internet de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, por ejemplo, oímos hablar de impresión 3D, de los drones, de blockchain, bueno, entonces uno se empieza a emocionar increíblemente. Y cuando ya piensa en nuevos materiales, neuro, neurotecnologías y todo esto, uno como que se empieza a emocionar de lo que puede, lo que nos va a poder tocar en el mundo, además con la mezcla de todas esas tecnologías, porque una cosa que caracteriza la Cuarta Revolución Industrial es que lo importante no es el impacto de cada tecnología por aparte, sino de todas esas tecnologías como un sistema, combinadas entre ellas. Algunos conferencistas esta mañana lo mencionaron, pero, y no me vayan a decir que hoy estoy pesimista, hay riesgos, hay impactos negativos, se prevén impactos negativos. Entonces, quisiera que cada uno me diga cuáles son esos impactos, o al menos un impacto negativo, no para decir qué cosa tan terrible, porque la siguiente pregunta es qué vamos a hacer para poder mitigar esos impactos negativos. Entonces, ¿empezamos al revés? Me tocó repetir, muy bien. El impacto negativo que yo quisiera destacar aquí es el impacto negativo, sobre todo el inicial. En todas las transiciones siempre hay ganadores y perdedores, al menos en el corto plazo, aunque en largo plazo tienda a distribuirse mejor. Y es precisamente en esta etapa inicial, si no ponemos atención a incluir digitalmente a las personas, vamos a acentuar distancias entre aquellos que están mejor preparados para aprovechar las nuevas tecnologías y aquellos que, inclusive hoy, están excluidos de tecnologías anteriores. Y esto, más que ser un asunto interesante de investigación económica o sociológica, el riesgo grave aquí que tenemos que tener en cuenta es un riesgo de carácter político. Este riesgo es el de crear un descontento tal que afecta nuestro diálogo político y nuestra capacidad de evolucionar democráticamente en la construcción de soluciones. Un poco de los riesgos que ve la sociedad es que, cuando se habla de tecnología, mucha gente todavía lo ve muy distante. No es un secreto que hay un porcentaje de la población que no tiene acceso a teléfonos inteligentes, no tiene acceso a internet. Y el principal riesgo, y lo que vemos todos, es que donde no logremos, ¿cómo podríamos decir?, incluir a todos los agentes dentro del proceso de digitalización, las brechas se van a aumentar. Definitivamente, vamos a tener un grave riesgo de que la revolución digital empodere a esas personas que conocen de tecnología, que entienden de tecnología y el resto del mundo se siente excluido. Bueno, yo creo que uno de los principales riesgos es el relativo a privacidad y uso de datos. Entonces, muchas de las ventajas y de las ganancias de la Cuarta Revolución Industrial tienen que ver con nuestra capacidad de almacenar más datos, procesar más datos y analizar esos datos. Pero eso implica que todos esos datos van a estar en algún sitio. Pueden ser accedidos, controlados, manipulados por diferentes entidades. Entonces, creo que ahí hay un reto importante de balancear o de pensar cómo vamos a conceptualmente pensar en el tema de, si yo doy mis datos para tener acceso a esos beneficios, porque claramente es útil que Google vea que yo estoy googleando ir a Cartagena y me saque información de Cartagena y no información de Leticia. Eso es muy práctico, pero están viendo mi información. Y eso es el ejemplo más sencillo, pero tiene repercusiones mucho más grandes, sobre todo desde el punto de vista de si es un agente gubernamental, por ejemplo, que puede usar mi información o también si es una empresa privada. Entonces, el tema privacidad creo que es un riesgo grande. Y el segundo, creo que estoy de acuerdo con ustedes que el tema de la equidad, del acceso, del empoderamiento y de evitar que haya una división de clases de los que sí están incluidos y los no incluidos. Y creo que eso puede ser mucho más grave a futuro cuando pensemos en la posibilidad, por ejemplo, de implantes tecnológicos que aumenten nuestra capacidad cognitiva, por ejemplo. Entonces, eso puede generar una… Si ya tenemos diferencias grandes mediante acceso a educación, los que tienen educación y los que no, con estas nuevas tecnologías que aumenten nuestras capacidades, pues esa diferenciación puede ser aún mayor. Bueno, yo creo que el mayor riesgo, estoy de acuerdo con los argumentos y adicional a ellos, el mayor riesgo que veo es en el tema de empleo. Muchas de estas tecnologías van a reemplazar las actividades repetitivas que hacemos los humanos. Si usted se pregunta si está haciendo una actividad repetitiva en este momento, o que está sentado allí, es muy probable que en los próximos cuatro o cinco años, o inteligencia artificial, o blockchain, o alguna de las otras tecnologías, haga su trabajo. Entonces, es muy importante que si formamos bien a los colombianos, para prepararse a esos cambios, se abren unas oportunidades muy interesantes. Así como se destruyen esos empleos, yo les puedo decir que conseguir desarrolladores en blockchain es imposible en Colombia y en el mundo. Y así están en inteligencia artificial, en big data, en biotecnología, en nanotecnología. Es decir, plazas de empleo hay. No hay las habilidades para cubrir esas nuevas plazas. El problema que hemos tenido, porque claro, han habido tres revoluciones industriales, y este es el momento histórico con menor desempleo de la humanidad. El problema es que las transformaciones van a ser mucho más rápidas por la cantidad de tecnologías que ustedes están viendo, están impactando. Ahora, eso podría ser muy interesante también, porque como lo comentaba en esta mañana, se empieza a preguntar, bueno, si me van a reemplazar el trabajo, hagamos de cuenta que se destruye hoy la mitad del trabajo a nivel mundial. ¿Y qué tal si todos trabajamos la mitad del tiempo? Y que las máquinas que toman nuestro trabajo paguen impuestos, como lo propone Bill Gates. O sea, esto no son debates de socialistas, son debates de Silicon Valley, porque Silicon Valley sabe que es el causante de las transformaciones de estos empleos. Entonces, Bill Gates dice, cobremos el impuesto a las máquinas que cojan un puesto humano, porque el puesto humano, la persona ya va a dejar de pagar salud y pensión, y va a dejar de pagar prestaciones y demás. Entonces, que una parte de la competitividad que gana ese robot, vaya a un impuesto y vaya a la renta básica universal, y que esa renta básica universal financie la mitad de nuestro tiempo y nosotros trabajamos la otra mitad del tiempo. Sí, eso suena muy bien y ojalá fuera así. El problema es que, por ejemplo, el 40% de los robots se generan en China. Entonces, si esas ganancias de productividad se van a quedar en China, no los estamos produciendo en Colombia. Entonces, ahí me uno a la preocupación de esa posible inequidad, porque las tecnologías no las manejamos nosotros y no podríamos recaudar el dinero, sino que lo harían los países que tienen mayor ventaja tecnológica. Bueno, me tocó de última, más difícil. Para complementar, se va necesariamente a desplazar mano de obra, pero el gran riesgo está en que Colombia no tenga las políticas apropiadas para dar los pasos acelerados, porque si hay algo que caracteriza a esta revolución, precisamente es la mejora continua. Esto es muy flexible, nada estático, evoluciona demasiado. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que hoy formamos, el capital humano que estamos formando, y vale la pena el reconocimiento a la Universidad Nacional, porque está muy avanzado en lo que está pensando o en lo que está haciendo. Nosotros estamos sacando hoy tres profesionales contra un técnico y un tecnólogo. Un estudio que tuve la oportunidad de conocer a finales del año pasado, está mostrando que es muy alta la demanda de técnicos y tecnólogos, y no hay suficientes dispuestos a trabajar. Entonces, ¿qué está pasando? Se está dando una desalineación inapropiada totalmente en la fuerza a mano de obra y cómo se está pagando. Entonces, esos técnicos y tecnólogos están siendo, se contratan profesionales a precio de técnicos y tecnólogos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos desde el sector productivo y desde la misma academia, pensando prospectivamente qué vamos a necesitar. Ahí, ahorita le comentaba a Mauricio que nosotros como gremio, el año pasado nos asumimos un reto, varios retos, pero hay uno muy significativo que va de la mano con esto, y es el enseñar la robótica en niños. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo que desde el gremio liderado soy muy enamorada del tema de innovación, siento que no ha generado el impacto necesario, porque detrás, ¿qué encontramos? Empresarios que tienen muchos paradigmas, personas que tienen un enfoque totalmente distinto, y hay una gran resistencia. La prueba que estamos haciendo con los niños, logramos hacerla con 300 niños de escuelas públicas, y ahí está el cierre de brechas sociales. Y si ustedes vieran los resultados y la asimilación y el compromiso, ¿y qué encontramos en esas escuelas públicas más allá del aprovechamiento que hicieron los niños en la robótica? Que sus profesores tienen proyectos especiales de investigación, pero no tienen un mínimo perfil ni competencia apropiada para sacar ese proyecto de aula adelante. O sea, estamos colocándole reto a nuestros maestros sin darle o desarrollarle las competencias apropiadas. Gracias, Rosemary. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo la estoy enfocando? Colombia, desafortunadamente, no es un productor de estas tecnologías. Tenemos potencialidad de producir software, por ejemplo, de desarrollar software. Hay muchas potencialidades, y mi sueño sería que, además de ser consumidores de tecnología, pudiéramos ser productores de tecnología. Pero por ahora, mientras ese sueño se vuelve realidad, pues lo que tenemos que hacer es incorporar esas tecnologías que se están inventando en la China, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Japón, en Corea, incorporarlos. Pero resulta que generalmente somos lentos para incorporar esas tecnologías. Entonces, ¿qué podemos hacer para acelerar? Sabiendo que la Cuarta Revolución Industrial tiene esos efectos positivos y que podría, mitigando esos efectos negativos, tener unos efectos muy positivos en nuestro país, ¿qué podemos hacer para acelerar que lleguen esas tecnologías a Colombia, que las incorporemos, que las usemos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Felipe. Gracias. Yo creo que una de las claves es empezar por cambiar esa mentalidad que les decía de pensar las cosas siempre desde lo que ha funcionado y empezar a tomar el riesgo de hacer cosas que vemos que son posibles gracias a las nuevas tecnologías. Un ejemplo muy simple para dejarlo aquí enmarcado. Inclusión financiera. En este momento, si yo quiero ir a una cuenta de ahorros en Colombia, yo tengo que presentarme físicamente en una sucursal y dejar una serie de documentos físicos que son equivalentes a cómo se hacían las cosas hace exactamente 100 años. Pero hoy en día tenemos casos y ejemplos de Colombia, como por ejemplo recientemente con la tragedia en Mocoa, fue posible que las personas fueran registradas con biometría porque no tenían documentos, con su biometría fueron registrados y se les pudo llegar subsidios que ellos iban monetizando usando su cuerpo, su capacidad de ser ellos mismos sin necesidad de tanto papeleo. Si podemos usar eso como base para redefinir la manera en la que nos relacionamos con algo tan simple como la posibilidad de tener una cuenta de ahorros y generar un rastro sobre nuestras actividades que permita servir de garantía o de seguimiento de comportamiento crediticio o laboral, eso abre la posibilidad del crédito para millones de personas que hoy en día podrían beneficiarse y beneficiar la economía, pero no lo pueden hacer porque el sistema está basado en tecnologías que son ya, digamos, anacrónicas. ¿Cambio de mentalidad? Cambio de mentalidad, tenemos que pensar digitalmente, si no, no estamos pensando. Yo creo que cada actor tiene un papel importante en este juego. Desde el punto, por ejemplo, lo que hace hoy la Universidad Nacional con su laboratorio de innovación es fundamental para que las tecnologías se apropien y sean de consumo masivo, llamémoslo así. Es fundamental el papel del gobierno en donde sigamos impulsando laboratorios, fábricas, ciudades de prueba, sigamos impulsando el dinero y los recursos hacia, no sólo los menos favorecidos, sino hacia la sociedad, para que la sociedad innove. La palabra innovación, yo creo que dentro de este proceso que tenemos hoy es fundamental. El empresario que no innove va a salir del mercado. El estudiante que no innove no va a poder acceder al mercado laboral. Hoy el nuevo profesional, y en esto le digo a la academia y me uno al tema, es el profesional que formábamos antes tiene que ser diferente al de hoy. El de hoy tiene que ser un personaje de análisis crítico, que entiende y sepa enfrentar problemas, que sepa ir y dar análisis y trabajar en equipo. Antes formábamos profesionales muy académicos, yo soy todavía de esa generación en donde nos enseñaban datos, y hoy necesitamos gente que transforme información y que analice datos. Entonces, el compromiso es de todos, si queremos no quedarnos atrás como nos quedamos en las tres revoluciones anteriores, el compromiso es desde la academia, desde lo que están haciendo en ACOPI de apoyar, se me hace vital que hoy tenemos un déficit de ingeniería en Colombia, hoy cada vez graduamos menos ingenieros, porque los niños le tienen miedo a la biología, a la química, a la matemática, y eso se lo ha involucrado a la sociedad. Entonces, creería que es importante la innovación, el gobierno, los empresarios, la comunidad académica, esta es una revolución de todos, y si no nos incluimos todos, vamos a generar brecha, y nos vamos a quedar en el pasado como nos pasó en las anteriores revoluciones. Bueno, hay algo que hace dos años estamos trabajando fuertemente, si la información y los desarrollos están en el mundo, hay que ir a esos países desarrollados. Tuvimos la oportunidad el año antepasado de ir a centros de innovación, desarrollos tecnológicos de Holanda y a Alemania. Nos llamó gratamente la atención uno en Holanda, donde comenzó como un centro de desarrollo de una gran empresa, y hoy están asociadas a más de mil empresas, siendo atendidos, haciendo economía de escala, y estamos hablando de 700 investigadores dispuestos a todo el tema de energías renovables, alimentos, proteínas, todas desarrolladas, impresión 3D, pruebas de materiales, combinación de materiales. Creo que lo podemos asimilar, sin embargo, hay algo, un gran reto que debemos superar desde el sector empresarial. Muchas veces nosotros nos encerramos como empresarios en el problema, y no tenemos la confianza suficiente en las mismas universidades, en los mismos centros de innovación, de investigación, que existen en los grupos de investigadores. En Brasil, ustedes van a una finca de Brasil, desde la más pequeña hasta la más grande, y encuentran un doctor, un doctor que ya terminó una investigación y la está implementando, o está desarrollando una investigación. Entonces, nosotros desde el sector empresarial también tenemos que cambiar esa mala costumbre de no creer en lo propio, de confiar, y algo que también nos mata, y es el cortoplacismo. Un proceso de investigación también lleva su tiempo y todo lo que queremos solucionar de un día para otro, lo que tenemos que planificar a más largo plazo. Bueno, yo me uno a lo que dice Rosemary Felipe, tu nombre me… John, disculpa. El principal cambio está en usted, está en todos. Si nos creemos el cuento de que nosotros podemos ponernos en la punta tecnológica, lo vamos a hacer. Si creemos que siempre tenemos que recibir las tecnologías, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, el primer cambio está en un cambio de mentalidad, como decía Felipe, de usted, de todos, de mí, de todos. Por otro lado, porque es más fácil echar la culpa al gobierno, Ah, es que el gobierno no invierte, tal, que no sé qué. Bueno, pero si todos nos mentalizamos, se crea una presión social, y los políticos lo ven. Oiga, todo el mundo está hablando de la importancia del conocimiento y la tecnología. Entonces, eso va a empezar a dar votos, ¿cierto? Sí. Entonces, el cambio parte de usted. Obviamente que hay que hackear al gobierno y ponerle todos estos temas, y que inviertan en ciencia y tecnología, y que inviertan en desarrollo. Eso hay que hacerlo, pero primero tiene que partir de usted. En las universidades tenemos que transformarnos también. Las universidades funcionamos igual desde hace siglos. El mundo ha cambiado y la formación y la educación poco ha cambiado. Entonces, tenemos que cambiar. Las empresas tienen que cambiar, tienen que reconocer en el conocimiento y en la innovación, como lo comentaba John, las ventajas competitivas que realmente nos ponen a competir mundialmente. Pero también tenemos que dejar unos temas culturales aparte. Mientras pensemos que podemos enriquecernos en tres o cuatro meses, no van a ser posibles estos cambios. Mientras pensemos que los negocios se hacen porque tenemos amigos cercanos a, y no porque innovamos, va a ser muy difícil hacer una transformación de fondo de país hacia un desarrollo tecnológico sostenible, que nos lleve a otros niveles de ingreso. Esto genera unos mercados y podemos acceder a ellos. Entonces, el mensaje es, está en usted la decisión. El primer cambio está en cada uno de nosotros. Me tocó de últimas. Entonces, recordemos que la cuarta revolución industrial se caracteriza por la combinación de diferentes tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la innovación? La innovación no es solo crear conocimiento nuevo, que estoy de acuerdo que es importante, la innovación de cero, digamos, pero una innovación muy importante tiene que ver con la adopción tecnológica y con la combinación de esas tecnologías para proponer nuevas soluciones a problemáticas locales. Entonces, en ese sentido, no creo que haya una disyuntiva, digamos, entre, uy, no podemos, tenemos que dejar de usar tecnologías, de ser solo consumidores de tecnologías y ser creadores de tecnologías. Hay un paso intermedio, una simbiosis entre ambas, donde uno puede crear cosas y usar cosas que ya existen y no tiene sentido volver a inventar la rueda, digamos. Entonces, en ese sentido, pues, bienvenidas todas las innovaciones de punta mundiales y tenemos que pensar en cómo crear las condiciones para que sea atractivo usarlas, desde el punto de vista del privado, para que sea atractivo para el extranjero venir a Colombia también y crear empresa en Colombia, inversión extranjera directa, flujos de tecnologías. Tenemos que propender por estar insertados en esos flujos globales de conocimiento, en esas cadenas globales de valor. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante mantenernos insertados, conectados a la economía global. Eso implica estar conectados comercialmente, estar conectados en flujos de inversión, en intercambios culturales, académicos, de información, de investigación. Pero no veo como una disyuntiva tan clara entre ser consumidores versus ser productores. Y en cuanto a un marco conceptual, pues, quiero referirme al marco conceptual que presenté en la charla y que propone el Banco Mundial en su último informe de las tres Cs. Hay que ver qué hacer, hay que pensar en ser competitivos, que implica también, que incluye el tema de innovación. Hay que pensar en las capacidades del talento humano, digamos, en toda la formación. Y hay que pensar en la conectividad. Esas tres Cs creo que nos dan una guía de qué hay que hacer. Un pequeño ejemplo para reforzar lo que acabas de decir, Daniel, que estoy totalmente de acuerdo, es el proyecto de blockchain de tierras. Nosotros técnicamente no estamos listos para afrontarlo. Entonces, hicimos una alianza con una empresa internacional que tiene mucha experiencia en estos temas y vamos a aprender de ellos. Pero nuestro plan es aprender, coger ese conocimiento y ya después seguramente podemos hacer otro proyecto con la empresa española, pero proyectos de ese tipo y con ese conocimiento ya tienen que empezar a hacer conocimiento colombiano. Bueno, muchas gracias. Tenía otra pregunta para los panelistas, pero como se nos va acabando el tiempo, entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas del público. De todas maneras, les dejo la pregunta que tenía para que se la haga cada una de ustedes. Alrededor de la Cuarta Revolución Industrial tenemos que dar un debate de todas maneras. El tema del empleo, el tema de la privacidad, el tema de la inclusión, de cómo repartir equitativamente todos esos beneficios de la Cuarta Revolución Industrial. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se den esos debates? ¿A quién tenemos que invitar? ¿Quién los debe promover? Les dejo esas preguntas. Un ejemplo es este evento que hace la Universidad Nacional. Bueno, entonces vamos a leer algunas de las preguntas que hace el público. ¿Cómo hacer que las tecnologías y el conocimiento de esta transformación sea asequible para las personas de escasos recursos? La teoría de empoderamiento llevada a la práctica. ¿Quién quiere contestar esa? Uno solo. Mira, yo creo que el tema aquí es, para hacer asequible la tecnología, lo que necesita es que haya exceso de disponibilidad de tecnología. Esto quiere decir cantidades ingentes de inversión. Inversión en investigación, inversión en infraestructuras, en redes, inversión en educación. Y esto que quiere decir es que tenemos que empezar a liberar todo este capital que tienen las empresas de tecnología, que tienen el sector privado y que tienen los ciudadanos particulares, para que encuentren los incentivos adecuados para invertir. O sea, si metemos mucho dinero en la cadena, hacemos que el costo de acceder se reduzca porque todos necesitamos, o sea, necesariamente tenemos que buscar más clientes. Eso implica bajar precios, implica buscar métodos alternativos para llevar esta tecnología al alcance de todos. Bueno, voy a leer. Aquí aparecieron las mismas que están acá, sí. Entonces, ¿quién se responsabiliza por abrir el camino para la inversión de estas nuevas tecnologías? ¿Privados? ¿Estado? ¿Academia? ¿Emprendedores? Yo estoy. Todos. Sí, todos. Sí, Mauricio. Yo ahí tengo una visión que, digamos, el tema de innovación, los economistas hablan de que la innovación, la inversión y el desarrollo es una falla de mercado, y que las fallas de mercado hay que tratar de compensarlas. Y, por ejemplo, para ver mi argumento de por qué este inicio tiene que nacer desde lo público, es que prácticamente en todos los países el impulso inicial es desde lo público. Y los privados se van fortaleciendo, van identificando las fortalezas de la inversión en innovación y el público se tiene que ir retirando y el privado va tomando ese espacio. Por ejemplo, Silicon Valley. Si ustedes van hoy a Silicon Valley, es un ecosistema absolutamente privado. Entonces, todos los que van dicen, no se necesita inversión del Estado. Pero lo que hay que ver es qué pasó en el inicio de Silicon Valley, donde la Universidad de Stanford y una ley que se llama Baydol del Estado, y una inversión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos, fueron los que generaron ese ecosistema. Que el gobierno de Estados Unidos, a los emprendedores ya les empieza a fastidiar el Estado cuando ellos se van haciendo fuertes. Entonces, le dicen, usted no me regule, quédese a un lado tal. Pero sí tiene que haber, y en Asia ha sido igual, tal vez un país que ha sido un camino diferente ha sido Suiza. Sí, Suiza. Pero en su mayoría hay un impulso muy importante por solventar esa falla de mercado desde el sector público, se crean los incentivos al sector privado, se hace la articulación con las universidades para generar más conocimiento, y eso, un ejemplo clave es Silicon Valley, no visto hoy como una foto, sino como todo su proceso. De acuerdo con Mauricio, y me encanta que traiga volación el tema de las fallas de mercado, que me encantan. No, pero entonces estoy de acuerdo que se necesitan todos los actores y se necesitan todos los actores en ese ecosistema en diferentes momentos del ciclo de vida, ¿cierto? Entonces, estoy de acuerdo que hay un rol fundamental para el sector público en diferentes etapas, en diferentes momentos de esta transición, pero eso no quiere decir que siempre tenga que estar involucrado, ni que tenga que estar involucrado en todas las etapas. Entonces, tener unos criterios claros de cuándo intervenir, cuándo no, cuándo meterse, cuándo no, es muy importante, porque si no puede ser más el estorbo que el apoyo. Gracias. Supuestamente ya se acabó el tiempo, pero eso empezó en 40, y el panel era de 60 minutos. Entonces, tomémonos un poquitico más para unas dos o tres preguntitas más del público y contestamos corto. Entonces, dice ahí, el problema es que los impactos de la Cuarta Revolución Industrial se quedan en el centro, no llegan a la periferia, por lo cual la mayoría de los pueblos y aldeas siguen en lo último de la Segunda Revolución Industrial. ¿Cómo desde la sociedad civil presionar para que este tipo de cosas no siga condenando a la mayoría de la población a la exclusión de los beneficios del desarrollo? ¿Qué papel tiene el… ah, claro que esa es otra. ¿El sector educativo en esta revolución? ¿Alguien quiere? Yo puedo empezar por una muy simple, y es entregar el espectro de 700. O sea, tenemos un pequeño problema, no hay forma de dar cobertura de cuatro gestiones rurales si el gobierno no libera el espectro de 700. Aquí la vice me podrá respaldar en que esto es técnicamente cierto. Yo quisiera hacer énfasis en… Yo quisiera hacer énfasis en el sector educativo de la revolución. En este momento el sector educativo no es solo… son los profesionales. Muchos de nosotros cuando se hacía la pregunta, oiga, ¿su trabajo repetitivo será reemplazado por una máquina en unos años? Nosotros, no importando la edad, necesitamos ser reeducados en nuevas habilidades. Entonces, el esquema de la educación es fundamental desde el inicio en donde debemos fomentar con planes como lo propone a Copi, de robótica, de neurociencia, de neurotecnología, de amor por las matemáticas, amor por la biología de los niños. Debemos fomentar esos bachilleros que están saliendo y hoy le tienen miedo a entrar en el área de las matemáticas, de la ingeniería. Cada vez graduamos menos ingenieros. Entonces, es fundamental, la educación es la herramienta para que la Cuarta Revolución sea un éxito en Colombia. Entonces, es fundamental esto y, como les digo, la reeducación va desde kinder hasta los profesionales que ya estamos hoy en el mercado laboral. Bueno, quiero agradecerles a los panelistas. Él ya le iba a dar un infarto. Por favor, por favor. No, simplemente agradecer que este evento exista, que este debate exista, que los panelistas nos hayan acompañado hoy y a todos ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.